Con una gala político-cultural donde solistas locales y las máximas autoridades políticas, gubernamentales y del INDEL en Cienfogos reconocieron a los mejores deportistas y disciplinas de 2021 en la provincia, en la actividad los organizadores agasajaron las categorías de mención, deportistas destacados del año, los mejores de 2021, así como las disciplinas individuales, colectivas y los entrenadores y hábitos sobresalientes. El cierre de la gala fue para el acontecimiento del año de los cienfogueros en el deporte. Sin duda alguna, la medalla de oro de la Canoa Biplazas de Cienfogueros, Fernando Dayán Jorge Enrique. En estos momentos no puedo explicar la alegría que tengo, por quinta vez consecutiva salgo mejor atleta de Cienfuegos y creo que esto, ¿sabes? Como que llega la motivación donde puedes seguir trazando metas, ¿entiendes? Trabajando más duro para seguir llenando las expectativas de las personas, ¿entiendes? Muy alegre de participar hoy aquí y que ojalá para el próximo año vuelva a ser entre los mejores atletas del año. Para mí estar aquí es un gran orgullo, ya que esta es mi tierra y esta es la que represento en tantos eventos nacionales como internacionales. Y bueno, ahora lo que nos queda por delante del 2022, los eventos clasificatorios a los Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Y nada, seguir dando lo mejor de mí y a la provincia que siga esperando buenos resultados. La actividad fue un premio a la voluntad y entrega de los deportistas sureños en 2021, quienes por encima de los imponderables sacaron el extra de los campeones en los eventos en que concursaron y que ahora, con la mira puesta en la próxima cita de los cinco aros a efectuarse en 2023 en Francia, demandará de muchos de los premiados y otros que se sumen a la lista de mucha entrega y preparación para la cita. Deportiva Primitivo González, Notisurro. Gracias.